porque la base va para todo. Bien. Entonces, vamos a hacer lo que se llama un roux primero. Un roux es partes, igual es manteca harina. Eso lo vas a cocinar un poquito para que se le vaya el gusto clave, que se le vaya ese gustito a... Harina. Harina que no está tan bueno. Harina cruda. Exacto. Igual la receta la vas a tener siempre publicada, así que no te preocupes. Vas a derretir la manteca. Sí. Acá, ojo. Con la temperatura, porque no puede estar muy caliente. Tiene que estar, ves, que se derrite, pero... Ah, no quemarla. No que te empiece a tirar humo y todo eso, no. ¿Ves? Que no toma coloración. Mirá, diré. ¿Ves que no toma coloración? Se pone oscura. No. No, pero pará. Los roux están clasificados también por color. Ah, mirá. Para salsas claras se hacen roux claros y para salsas oscuras se quema la harina. Bien. Se quema la harina. Entonces, si vos tuvieses a hacer, no sé, por ejemplo, una salsa de carne oscura, esta harina la laburás, la quemás, la quemás, la quemás, le das un tono más oscuro y te va a quedar la salsa más oscura. Nada. O sea, es un espesante, obviamente, que hay detractores también del roux porque ¿qué te dicen? Yo tengo mis cosas también con esto, pero ¿qué pasa? La harina siempre cuando vos ligás una salsa te cambia el color, te la deja como más blancuzca. Y el almidón, no, no te modifica el color. Con lo cual, también es una opción que tenés que tener en cuenta a ver qué es lo que más... ¿Almidón de maíz en vez de harina? No, no, hacés directamente, hervís la leche o la salsa o lo que fuere y la ligás con almidón de maíz sin ponerle la manteca. Ah, ok. Después le pones al final unos cubitos de manteca para que le dé el brillo y el sabor de la manteca y es una buena salsa también. Nada, lo que pasa es que técnicamente en el colegio te enseñan que este es el espesante, que no jodas. Pero bueno, no te dan la posibilidad de pensar cómo te gustaría ligar. Tal cual. Se liga así. Después cuando uno se pone cocinero más avesado y más profesional, se replantean un montón de cosas. Es como las primeras veces que vas a bailar. Algo no te da la posibilidad de ver qué quieres ligar. ¿Ligás lo que ligás? Exacto. Parecido. Y acá es como... Después estamos perfeccionando. Exacto. Después te pones como más... Exigente. Listo. Con los años. Sí, sí. Al principio es bueno. Es una carrera contra el reloj. Después ya te pones más eléctimo. Eso se llama experiencia. Sí, sí. Tal cual. Bueno, mirá. Acá tenés esto así. Vas a agregarle... Sí. La leche. Que siempre la leche va fría. Ok. Esto es un dato. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que por ahí me dice, bueno, si yo para adelantar puedo tener la leche caliente. Está bien, perfecto. Vos ponés la leche caliente acá y sabés qué va a pasar. Este almidón se va con la leche caliente a cocinar y se va a hacer un grumo. Y no se lo va a sacar más. Ah, buen dato. Así que la leche va fría. Hasta que se va... Hasta que se va... Me puse un bateón. Hasta que se va calentando va a seguir solviendo el grumo. Voy a arrombar. ¿Cómo van a arrombar? Bueno, ¿cuánto más negra? Qué bueno que la gente ande bien, que esté contenta. Y más abuso. Sí, la verdad que sí. Sí, más clave. La verdad. Sí, ella siempre a la mañana está muy bien. Muy pumpa de arriba. Bueno, vamos a poner esto acá. Gracias, ¿eh? Sí, sí, ella está siempre bien. Sí, siempre. Bueno, vas a disolver. Pumpa de arriba. Siempre. Pumpa de arriba. Se tropezó con la pera. Venía corriendo, se pateó la pera. Se enganchó la pera con los cordones. Mirá. Sí. Vas a poner esto acá, vas a disolver, como te dije, porque me pusiste la leche fría. Si no tuviste la leche fría, la pelota más chica, juegas a su jueguito. Bien. ¿Está? Listo, te quedó disuelto. Esto a medida que se va calentando, se va a ir cocinando y va a ir tomando. Y va a ir solidificando, se va a ir espesando. Claro, se va a ir espesando. Esto es una típica salsa blanca. En función de más salino, menos salino, le pongo más leche, te va a quedar más espeso o menos espeso en función de que la quieras usar. Claro. Obviamente, si le pones esto, que está recontra duro para la salsa, no da. Entonces tenés que aligerarla un poco. ¿Está? Esto va a ser una salsa bastante sostenida porque la queremos para... Las croquetas. Hacer croquetas. Que nos queremos que nos queden blanditas por adentro y un poco cremosas. Bueno. ¿Vos te querés quedar acá? Bueno. Yo hoy te quiero tener cerca. Hoy te quiero tener cerca. No, suelta por ahí. Acá. Está bien. Te tengo más controlada. Bueno. A esa mezcla, después le vamos a agregar cebolla picada bien chiquitita. Choclo. ¿Qué te puedo usar? ¿El choclo congelado? O cuando es época meter una ralladita, que siempre es más rico. ¿Ves? Mirá. La cebolla se la vas a poner apenita salteada. Pero ojo. No que no tome color. Porque las croquetas tienen que ser medio blanquitas. Ok. Entonces apenitas, ¿eh? Vas a poner acá un poco de aceite. Siempre aceite mezcla. Y le vas a poner un poquito de sal. Acá para que esto transpire. Para que largue el jugo. ¿Eh? Si querés poner un poquito de azúcar, le podés poner. ¿Por qué? Porque el choclo tiene como un sentido que se lo pongan. Claro. Si no, y acá dale la mareada para que no, para que no te tome, no te tome color. Obviamente para que eso no te tome color rápido, tenés que dejarlo chiquitito. Si lo pones grande, le vas a dar, le vas a dar, te vas a dar, te vas a poner marrón. Pero porque tenés que cocinar. Así que acá sí tenés el detalle de hacerlo chiquitito. Si no lo querés cortar chiquitito, haz una ensaladita y ahorrate el telito. Comete una mixta. Claro. Claro. ¿Ves? Mirá cómo tiene a gusto la... Aparte la está dando como con ganas. La salsa blanca, sí. Esta salsa la podés usar para descargar también, ¿viste? Claro. Yo por eso te pongo ahí hoy. Para hacer catarsis. Claro. Entonces esto lo tenés así. ¿Ves? Mirá cómo está. La dejo lisa. Lista. Un enduido. Sí. Mirá, acá tiene la cebollita, ¿ves? Sí. Y te va a quedar un poco ya cocida. Le vamos a agregar choclo a esto, que este choclo ya está cocido, como viene congelado, está cocido y después congelado. Bien sueltito. Acá le querés poner manteca, metele, pero ya le gusta la manteca hasta acá. Claro, está en la salsa blanca. Sí. No es que le va a engordar más o menos, ya está, ya engorda, chicos, no hay manera. Ya está. Ya light no es. Claro, lo que hará ser un poco más light, metele descremada, pero es cómodo. No me hagamos pavada. Bueno, ahí está. Esto una vez que lo tenés acá, ya medio cocido, vas a agregárselo ahí. Pero antes le vas a agregar esto. Un poco de queso azul a la salsa blanca, ¿ves? Te lo vas a agregar. Queso azul a la salsa blanca, ¿bien? Y acá la vas a mezclar, pero poco, Agus, porque también es para vos. Sí, lo podés pasar un bol, después para que se empiece a enfriar ya. Más, te diría que... Mezclar. Sí, lo mezclás. Solo mezclar, no es batir, ¿está bien? Porque si lo batís, va a perder el efecto ese que yo le quiero dar, que es que cada tanto te aparezca como un tropezón de queso. Claro. Claro, aparte de ahí en el queso hay una inversión también. Hay un numerito. Y si lo tenés... Usá, lo lucíte, papá. Si no, claro. Toma punto, toma matrimilla. Ahí va. A eso le podés poner un poco de nuez moscada, le ponés pimienta. Cuando usés para salsa blanca, salsas blancas tratá de usar pimienta blanca. ¿Por qué? Para que no se te noten los puntitos, ¿viste? Bien, una cosa estética. Sí. En la salsa blanca, digamos, de colegio, cuando hacés la carrera, te dicen usar la blanca porque... Después, la blanca da picor, con lo cual a veces es medio... Y la negra da más aroma. Eso no sé si lo saben, pero se los cuento. La pimienta blanca da más picor que la negra que da más aroma. ¿Ves cómo lo quedó, lo dejó a usar acá? Así medio como... Con tropezones. Esto es la salsa blanca con el queso. Con el queso. Sí. A esto le vas a agregar... El chocolate y la cebolla, bien. Sí, no, no pasa nada que lo pongas todo caliente. Eso después lo tenés que enfriar para que lo puedas manejar, si no va a ser como... Lo mezclás ahí. Esto después se va a enfriar, miráte. Esto después, cuando va fraguando... O sea, es como que queda una drapie. Es un porlan. Sí, señor. ¿Ves? Ahí está. Sembradito ahí. A esto le queda muy bien si le sacás el rocafúl y le pones cilantro, por ejemplo. Bien. Queso. Sí, sí, le podés... El cilantro lo podés poner o no, si te gusta. Si te gusta, no lo pongas, es de perejil. Un queso duro. Esto también le va a dar como una, ¿viste? Ahí va. Y esto va a hacer que cuando por ahí la cortes, que por ahí algún hilito manifieste. Que siempre el hilito garpa como que... Sí. Buah, ahí va. Listo. Esto también lo fuiste enfriando con lo que le tiraste después. ¿Esto qué vas a hacer? Lo vas a llevar a una placa y esto a la heladera. ¿Qué vas a tener otras opciones? O lo dejás así y cortás cuadritos y los rebozas, o hacés bolitas con una cuchara de helado y las rebozas también. Bien, perfecto. Esa es función de qué te guste más, qué tengas más ganas de hacer. Hoy yo no sé qué tengo ganas de hacer, voy a pensar. Bueno, esto toma uno. Eso va, se enfría y va a la heladera. Esto es una plaquita de la heladera, sí. Bien. Y sale así. Te va a quedar este, mirá. ¿Está bien? Claro. Es un helado de choclo. Es un heladito de choclo. ¿Está bien? Acá vas a... A agarrar, mezcla así. ¿Ves? La vas a hacer así y para que se te haga un poquito más fácil, te vas a... ¿Mojar las manos? Sí. Lo supuse. Te mojas las manos así, untás. ¿Ves? Y haces bolitas. Cuando se te pone complicada esta cuestión de mojar las manos, ¿ves? Perfecto. ¿Eso va a ir a una huevada? Esto va a ir a una huevada, sí. Que supongo va a ser acá. Ahí, metenle una batita. Claro. ¿Ves? Ahí está. Esta la va haciendo así. Que no te quede muy duro. Está bien que te quede así como, mirá. Mirá, dile, ¿ves que está como cremoso? Es la idea, porque cuando le das el calor te va a quedar como más lindo después. A la mordida. Una cosa es morder harina como... Después una crema y otra cosa es que sea como más blandito. Bueno. Son cosas que las tenés que ir pensando a veces. Bueno, ¿eso le pusiste algo o no? Sal. Sal. Perfecto. No le vamos a poner mucho más de sal y un poquito de... ¿De perejil? De perejil, porque no lo necesitas, ya tiene todo el gusto acá adentro. Claro. Esto es para la manopla. Bueno. Ahí está. ¿Estamos? ¿Ajo no? No. Acá le vamos a poner. Pero mirá, qué bueno que me lo preguntaste. ¿Por qué? Cuando vos tenés una croqueta de algo como el choclo, que tiene un gusto bastante tenue y no tan... Sutil. No se lo... No le metas ajo ahí. Claro. Es como que, ¿viste? Tengo mis cosas... ¿Por rompés todo? Tengo mis cosas también con las humitas con morrones yo, ¿viste? Que hay muchos que le ponen morrones. Perdón a la gente que hace humita con morrón, que es el 90% de la gente. Pero a mí el morrón en la humita como que... No, no, no va, no, digo, no va. Pero a mí no me gusta, qué sé yo. Bueno, mirá, acá le vas a usar pan rallado. Acordate siempre la diferencia entre el pan rallado y el rebozador. El pan rallado es pan y el rebozador es galleta. Es como un polvo bastante más fino. Que es más fino justamente porque... Porque al no ser pan no tiene corteza. Si no tiene corteza nos queda esa cosita más gruesa. Vamos a romper estas tejuelas, estas tejitas de cereales. Obviamente cerales sin azúcar. Bien. ¿Y por qué? Porque le da como un crocor extra. Listo. Esto lo vas a pasar por acá. No quiero escuchar mucho la mano. Esta lo vas a pasar por acá. Primero. ¿Harinita? ¿Harina por qué? Para que se pegue un poco mejor el huevo. Claro. Harina. Harina a cabo. Sí. Acá. Acá. De acá a acá. Ahí va. Y de acá. Metele como... ¿Ves? Dejale las tejitas medio ahí. Claro. Para que peguen un poco. Y acá la base de la rebozada. Chao. No es una gran ciencia. Pero es como quedan. Una pasada o dos. Le querés dar dos, le das dos. Va a estar bueno para que te contengan un poco la... Como tiene un líquido adentro, una cosa medio cremosa. Te va a dar más seguridad. Si no estás muy canchero en la fritura, que lo pases por dos cosas. Bien. Si no, yo lo haría por una, pero tenés que estar como más canchero en la... Para después controlarla. ¿Listo? Bueno. La vas a hacer ahí. ¿Está? ¿Listo? Después, fritura. Fritura. Que ya hay... Fritanga. Mirá, te voy a dar una más. Listo. Estas las voy a poner acá. Porque esto después del programa saben que... Sí, no queda nada. Acá la gente come. ¿Qué hacen? No, ni te digo lo que hacen después del programa. Desastre. Desastre. Nos manda una horda de forajidos. Bueno. ¿Estamos con eso? Estamos con eso. Esto me lo voy a agarrar para mí. ¿Vamos a hacer unas pechuguitas? Me gusta. A ver, esto ya es comida, como decís vos. Sí. Esto ya está. Esto es como... ¿Quedó claro? Hiciste una salsa blanca. La sembraste con lo que quieras. Esa proporción que está en la receta. Después le podés poner espinaca, choclo, calabaza. Lo que vos quieras, la enfriás, haces una bolita y la rebozás. Bien. Esa base que te di de salsa blanca con cebolla, te juega para la vida. Bien. ¿Está? Para croquetear. Pechugas. Cuando haces pechugas rellenas, buscate una pechuga linda. Importante. Una pechuga grande. Más que nada para minimizar el riesgo de que se te escape, de que la agujerees, de que la rompas, de que todo eso. Le vas a sacar la parte de atrás, que le dicen el lomito, el fil de miñola, sobre pechuga, que tiene un montón de nombres. Te la vas a guardar para la miranesa de los pibes, para la colonia, para la vianda, para lo que quieras. Y te vas a hacer un bolsillito. Vas a apoyar la mano así. La mano para que la apoyás, para sentir la hoja del cuchillo y no hacer más ganas. Hacés una incisión en la punta, siempre en la punta más ancha, a la gruesa, porque no, por ese riesgo de romperla. Y vas a ir ahí y después se mueve, no el cuchillo entero, sino la punta. ¿Para qué? Para hacer el bolsillo más grande, pero no la boca. No la boca, exacto. Porque si haces la boca más grande, ¿qué va a pasar? Es muy posible que después se te tienda a salir. ¿Está? Y una vez que lo pasás, no deberías ver el dedo del otro lado. ¿Está bien? Listo. Esto con una. Y esto con la otra. Es tonto, pero... Ahí. La dejamos acá. Manguita tengo, ¿no? Sí, a ver. Sí, yo creo que sí. Bueno. ¿Qué querés, un bowl? Quiero... Voy a dar un bowlcito. Sí, allá, mirá. Acá tengo. Ahí al lado. Allá. Si no, no. Bueno. Vamos a poner acá. Espinaca, que la vas a tener que repasar un poquito. ¿Sí? La repasás un poco con cuchillo. Para que te quede bien finita, para que te quede bien finita, para que la tengas que rellenar después. Y la tenés que escurrir bien también, ¿ves? Esta es espinaca, o congelada, o congelada, o cocida, que le diste como una enmarcadita. Bien. Bien. La vas a escurrir bien. Y la vas a repasar. Es más que nada para que te quede bien finita, ¿verdad? Es más que nada para algún color a la ricota esto. ¿Es verdad que esos son ocho paquetes de espinacas? Y esto pueden ser dos paquetes, seguro, che. Va un poco... Hay muy buenas espinacas congeladas, ¿eh? Sí. Más cara, obvio, pero bueno. Si la podés citás con tiempo, esto es una pavada. Metés dos paquetes, los limpiaste abajo del chorro de agua fría y se acabó. Bueno. ¿Listo? Esto ahora se va al bol. Con el bol acá, con un poco de la ricota. Correcto. A esa ricota le podés poner unas nueces, le podés poner unas almendritas, le podés poner un poquito de crema si usás una ricota que está muy seca. Lo que te guste más. ¿A nuez moscada le puedo poner? Sí. A la salsa blanca también. Y esto lo vas a mezclar ahí. Le vas a agregar un poco de nuez moscada que está ahí justo, mirá. Ahí va. Y un poco de la ralladura de ese limón. No quise abusar de la ricota. Está muy bien que hayas hecho eso. Porque si no queda muy plancusca. Y acá te tenés que preparar una cucharadita tipo de té, ¿viste, Abus? Una cucharadita tipo de té o de café. Con eso capaz que vamos... ¿Por qué va a decidir ponerle un poco de ralladura de limón? ¿Por qué? Para que a veces le apagues un poco la parte láctea a la ricota. Que te queda siempre como medio gusto a leche. Y a veces está diciendo que con la carne no le copa. A mí me gusta como levantar un poquito estas cosas. Así que como que tienen leche con alguna cuestión cítrica, ¿viste? Pero bueno, nada. Sal. Y acá pimienta. ¿Lo de moscada le pusiste? Sí, claro. Listo, ya está. Tenés este rellenito. Este rellenito... ...rápido te juega para... ...canelones, ravioles... Te metés. Hay gente que le pone huevo. Los rellenos de pasta... Los rellenos de pasta no llevan huevo, chicos. Bueno. Ahí va. ¿No tenés una manga? ¿No tenés una manga? No. ¿Haces así? Mirá. ¿Agrás pedacitos? Sí. Abrís. Ahí está. Acá. Y lo vas agregando ahí. ¿Ves? A dedope. Dedope. A dedito. ¿Está bien? Si no, lo que tenés que hacer... ...puedes hacerte un choricito. Esta es una técnica pelufo. Sí. Le haces un choricito con papel film. Lo congelás. Lo agregás duro. Cortás. Y chao. Mirí. Ah, esa huele. ¡Duro! Listo, la vas a rellenar ahí. ¿Está bien? Ajá. Vas a cerrar. Y tengo... Ah, voy a cocinar estas. ¿Cómo? Mirá lo que hago. Una vez que las rellené bien... ...está relleno bien adentro... ...mirá lo que tenés que hacer. Apretás acá con el dedo... ...y ves que te queda acá, mirá. A ver, díselo. ¿Ya se agarra? Mirá cuando aprieto acá. ¿Ves que acá sale como un bulto? Sí. Bueno. Lo traes para acá. Es el relleno, claro. Claro. ¿Para qué? Para distribuirlo mejor. Y esto... Y esto... ...lo limpiás así un poquito... ...para que te quede el... ...la incisión... ...quee pegado los dos... ...los dos pedazos de pollo. Claro, que no hay que relleno. ¿Para qué? Para que... Si vos tenés pollo, relleno, pollo... ...el relleno, como tiene ricote y espinaca... ...no va a coagular... ...porque no tiene nada que haga que coagule... ...y no se va a pegar, no se va a soldar. Si vos tenés pollo y pollo... ...la proteína se va a coagular y se va a soldar. Te pones un palito por una cuestión de... ...pero si no se lo pones, tampoco se va a abrir. Lo cruzas así para ayudar un poquito a que se pegue... ...pero no más que eso. ¿Ves? Bien. Ya está, lo hago con una. Perfecto. Le vas a poner un poco de sal... ...del lado que vas a marcar la pechuga... ...para que tengas un dorado más lindo. Sartén bien caliente. Del lado que vas a presentar, tratá de poner siempre primero. Ahí. Y le vas a dar un buen dorado. ¿Esto lo vas a terminar acá? ¿En la sartén? La verdad es que no. Esto lo tenés que terminar en el horno. Bien. Si por ahí tuvieses alguna salsita que vas a poner en esto... ...jugáte a terminarla en la... La dejás con la sartén que se cocine. Sí, podés. Sin problema. Dale. Voy haciendo así. Y la vas como... Una vez que la tenés, la vas a dar vuelta y así la vas a terminar en el horno. ¿Cuánto tiempo de horno? 180 grados, que es de la mitad de tu horno. Un cuartito más. Más o menos 15 minutitos, 20. Bien. Con eso vas a estar. ¿Listo? Bueno. Estos ya están fritas. Estas las vas a agregar acá, mirá. Todas estas van acá. Tuqui, porque son para... ...entro de la mesa. Ahí van, ahí van. ¿Ves? Hay un limón que estaba por ahí, ¿no? No, no importa. Se lo ponemos sin gajitos. ¿Y ves cómo te queda esto? Mirá. A ver cómo te queda. Vamos a abrir. ¿Ves en el medio? Mirá. ¿Ves que es líquida? Ah. Es como... Y este es el... ¿Ves? Esto es lo que tiene que quedar. Una buena capita por afuera. ¡Qué tinta! Y te aparece cada tanto el roquefort. Está bueno. ¡Re! ¡Re contra! Esa es la vuelta a bus. Y de ahí va al horno. Y ahora, como yo siempre que tengo frito, me gusta ponerle un limoncito ahí dando vueltas. ¿Para qué? Para que se lo pongas como para cortar un poco la parte de frituras. ¿Está? Esto acá. Acá y acá. Y esta es pechu. La es pechu. Acá es el hilo. La es pechu. ¿Estás tiroso de cuchillo? No sale. ¿Cuál? Baila. Y acá. Oh, mirá, ¿eh? Hacés estos cortes, así. Ahí. Es presentación de pechuga esto, chicos. Old school. Claro. Un clásico. Sí. Abrís. Y la vas poniendo así, ¿ves? Ahí, 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 ¿ves? Está bueno. Mira el puntito de coxado.